Muy buenas a todos, soy María y yo os traigo un nuevo episodio de Pokémon Luna Y madre mía, este ya es el último episodio de la Maratón O puede que no, porque no sé si lo voy a alargar una semana más Depende del apoyo que le estéis dando De momento yo estoy grabando esto cuando hay dos episodios de la Maratón No, dos no, cuatro episodios de la Maratón en emisión En plan, en emisión, joder, ni que fuera de la televisión, tío Toma rima y plah Hay dos que han tenido bastante apoyo y otros dos que han tenido un apoyo pésimo Pero pésimo, pésimo, pésimo en cuanto a visitas y comentarios Pues tampoco es que haya tenido mucho Y bueno, no sé, he hecho una encuesta por Twitter y ha habido un voto que ha dicho que sí Bueno, ya los que me siguen en Twitter ya sabréis si continuaré la Maratón una semana más o dos Depende también de lo que me dé tiempo a grabar en esta semana Y bueno, pues ya está, no me quiero enrayar porque tenemos que ir a Pueblo Pueblo Vamos a usar vuelo con Charizard, Charizito, aquí Espero no mover la pantalla, de serio, eh Que me fastidia bastante cuando la muevo ¿Se ve mi reflejo? No sé si se ve ahí No sé Quiero encender la luz, otra luz Y se ve mi reflejo, tío Y apagarla Ay, porque no quiero que se vea mi reflejo Básicamente Tiene igual que quedarme un poquito más ciega lo que estoy Es que se ve mucho mejor Vale, Pico Jokulani Ahora hay que ir Para arriba, ¿no? No sé para qué le digo el día si tengo la pista hasta aquí Mmm, hay que ir Estoy aquí, pues hay que ir para acá Vale Arriba a la izquierda Vamos con Tauron Ah, Tauron, con Tauron mismo No, aquí no Haya que ir A ver Qué extraño ¿Cómo se va para allá? No sé, estoy perdida, eh Estoy muy perdida Puede que haya que ir Para acá y subir por la ruta Ni idea Chaval, ni idea Bueno, ahora nosotros vamos para allá La pantalla inferior ¿Cómo está? Que no me he fijado, chaval A ver Mmm, a ver, así Puede que haya hecho un corte Así En plan, va a ponerla Para ajustarla O no sé si ya habrá Habrá aparecido Uy, aquí hay un cravá No sé si habrá aparecido el episodio ya con el corte hecho Que a veces digo Bueno, pues Ah, vale, pero aquí no hemos pasado Vale Perfecto Aquí Joder Ahí para echar fotos No sé si lo habéis visto Yo echaré fotos más adelante Que me queda muy poco para subir La cámara a nivel 4 Aquí no hay nada Hay uno por qué venir abajo Pero no quiero combatir con la gente Todo esto lo cogeré fuera de cámara A ver Entonces Uy Y que haya Hay hierba Sé que aquí hay un objeto Yyyy Vale, no va a aparecer Vale, una célula Es que no quiero Que me aparezca ni Pokémon Ni combates Ni nada Para no perder el tiempo Vale, aquí hay un combate Entonces no Fuera y tanana Vale, perfecto Perfecto Ya capturaré aquí Al oricorio De esta zona Y a otros Pokémon Que salgan Porque han Uy Se ha escuchado el Windows aquí Ruta 17 Guay Aquí no hay nada En la que hay hierba Ahí hay un tipo De tiro Es cool Aquí tiene que haber una Pokémon Seguro Segurísimo Ah, ¿Puedo subir? Vale Aquí no hay nada En serio Un objeto oculta Nada Ah, sí Oye, qué susto Me daba un susto En serio Vale No No sé si Por ahí Es que no sé Si me estoy desviando Empiezo cuesta Chaval Está fuerte Mi personaje A ver Tauro Ah Coño Eh Tauro Ahí está Tauro Uy Casi 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 A ver Oh no Pokéball Limonada Vale, es que No creo Eh, sé que vamos a hacer combates Pero Si puedo evitar Lo máximo posible Es mejor Vamos por el camino de abajo A ver si nos cuenta algo Este hombre Del Teenage Cuau Estoy grabando Estoy grabando Vale Vale Uh, se ha escuchado como un grito, ¿no? El esfuerzo y el trabajo a mí me da igual Me dan igual Por eso soy recruta de Tina School O sea, que ahora es tu nini En fin Bueno, en teoría Tina School es un trabajo, ¿no? Porque si combaten No sé Roman Pokken En teoría es un trabajo, ¿no? Que no es un trabajo digno Porque no es bueno Pero bueno Salandit Aquí tengo el primero Ni mira el equipo, tío Touko Bueno, la mejor elección Sinceramente Ah, vale Es que Touko va a evolucionar Se lo había olvidado Así que ahora habrá cambios Desde la Jout Aquí está Que me iba a evolucionar A nivel 34, creo O 33 En la impresión anterior Cuando lo dejé en el combate Me iba a evolucionar Porque me subió de nivel Pero le voy a cancelar Entonces lo he subido Más o menos, ¿no? Ah, le duraba ya Entonces, pues Lo he subido Para que se quede a nada Para evolucionar ahora Tendremos ya Un Deciduay Hermosote Fuerza Y no Dale ¿Qué has hecho? Maquinación Bueno, no te va a servir No me falle la fuerza de Quina Spirit Caballito mío Perfecto Porque me ha más No lo has fallado Ahí está Por el momento había pensado Si tenía robusta, ¿eh? Pero es que va a tener un robusta Es un Un sandland Chaval Nivel 35 Evolución En realidad evoluciona el 34, ¿eh? Por mucho que traje Ah Por mucho que traje Que me esfuerce Y que respete Al final acaba Todo siempre Yéndose al carete Guaya Uh, dos mil y pico dólares Uh, qué rico Ah, Darkrix Al final cambio de luz No lo he hecho Porque en esta isla Parece que no hay tiendas de ropa Así que cuando acabemos esta isla Iré a Akala Porque en Akala Sí que había dos tiendas de ropa Entonces iré a la tienda de ropa Que no hemos visitado Haré el cambio de look Y eso No sé si cuando lo vayamos de esta isla O justo antes No, yo cuando lleguemos a la siguiente Si veo que hay tienda Pues mira Me hago el cambio de look ahí Y si no Pues voy a Akala Y me lo hago, ¿vale? Perfecto Al fin Taremos la diciembre Ay, hermosote Ahora va a intentar Prender un ataque Se le voy a quitar Lenguetazo O impersonal Creo que era Sí, creo que era impersonal El que La tengo que quitar Sí, dime de si tú ahí ¿Qué quieres aprender? Puntadas sombrías Que sin este ataque No puedo aprender recetas Así que más vale enseñárselo O si no Creo que con una escama de corazón Se puede Eh, puntadas sombrías 80 ¿80? ¿He leído? Sí, 80 ¿Se está enfocando esto? Bueno A su ritmo Que enfoque Cuando le dé la gana Vale 1, 2, 3 1, 2 y Puff Toco el video Como te dice Impresionar Y he aprendido Con la sombría Vale Ahora le puedo dar el Z De tipo fantasma Que no hubiera venido muy bien Contra Eh, Mimikyu Mimikyu de allá O no sé si nos lo dio Después de Mimikyu ¿Qué hago? A ver, bolsa Esta que es Z Deciduestal Ahí está Perfect Perfectísimo A ver, lo pone hasta en la descripción Concentra el paraceta En cristales que permiten a Deciduay Converte su puntada sombría En movimiento Z Y si está Randomiza el juego Y después como tiene puntada sombría ¿Se podrá usar? No lo sé Bueno, aquí no sé Si abre un objeto oculto No Bueno Vamos Vamos No 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 Es que me está mirando Uuuu Toma ya ¿Aquí hay algo? No, aquí no Me va a ver Me va a ver Me va a ver Una Sí Una criatura absorbida Sí A ver Uy No me ha visto por los pelos A ver Por aquí hay hierba Que no había Uy, enojito Bueno, da igual Vamos a seguir con la historia, eh Vamos a seguir Ya fuera de cámara lo hago yo todo Tranquilo ¿Qué pasa? ¿Aquella señora teña a su culo? ¿Qué rena cuaja? Pues no Espera, yo la señora puse la Z No me fastidies Estás haciendo el recorrido en su lar Ja, ja, ja ¡Qué gracia! ¡Ja, ja, ja, ja! Hemos... Espera, te ves la tía, ¿no? Sí Hemos venido aquí para reírnos a... Entre los panales que tiran la toalla en mitad del recorrido Y entonces... ¡Bam! Ah, vale Era el tío, el B Da igual Entonces, ¡Bam! Apareces tú de la nada Si es que yo me parto Y sí, te voy a partir la cara Tía Chaval Madre mía No se me da bien hacer de maluta Vale Recruta tienes Tres desafíos Me sacan un Raticate Y un Sarandi Oh, un Drowsy Y un Haunter Ah, vaya Pues no, no acepto en nada Aquí puedo hacer el Z perfectamente Vamos a probar el Z Juárez Pues... Nada Que me venga a modiar La verdad Pero bueno Da igual Voy a hacer el Z No sé si me daban miedo Haunter O Drowsy Drowsy que tiene hipnosis Bueno, Haunter también tiene hipnosis Las dos tienen hipnosis Placaje eléctrico ¿Por qué no, no? O no Chispa Mejor chispa Ahí está ¿Mita de vida? Ahí está Perfecto Ah, hiperalizado Perfectísimo Vuelas, hombre Encima sigue siendo más rápido que el Z2 Madre mía Es que el Z2 es un lento De Z2, por favor Ah, pues si alguien no lo sabe Guau, qué guapa la perspectiva Ahí está la cámara como torcida Oh, guau Eh, que el Z2 ahora es tipo fantasma Ya no tiene tipo abonada Ahora es planta fantasma Avión de flecha Uy, no lo he leído Da igual Qué guapo Iy, a todo por culo No me digas que no le reviente la vida Ah, vale Sí, sí Es que abajo tan lento Y digo Madre mía, chaval Perfecto Perfecto Muy bien, Juanes Muy bien Mmm Puntada sombría Que tampoco hemos visto este ataque Y bueno, el Pikachu pues chispa Y ya está Adiós, Haunter Muy bien, Pikachu Muy bien Ahí está Todo bien, todo correcto La cámara perfecta Ahí está Se está grabando muy bien No sé si subir o bajar No encuentro a nadie a mi nivel Y tú que estás en el tuyo Y tú estás en el tuyo Y yo estoy por debajo de él Ya Tú te pones cachas En el recorrido insular Y la pifio Yo la pifio tanto Que me pongo a hibernar Bueno, voy a arrimar más Dosillas, ¿no? No tiene mucho sentido El B era el tío ¿No? Sí Ah, obvio a la gente Que es más fuerte que yo Pues que sepas Que no te lo podemos Que no te lo pondremos fácil Para pasar listilla Venga, pues ya está Vamos por Flay Que luego voy a dar una parida Oye, muchacha Uh, este hombre Es importante Recordar la cara de este hombre ¿Estás segura de querer entrar? ¿Será mejor que te prepares bien Antes de hacerlo? ¿Estás lista para mezclarte Con esos impresentables De Teen School? ¿Para enfrentarte a ellos Y recuperar a ese pobre Pokémon? ¿Seguro? ¿Estás lista para eso o no? Sí Supongo que cada cual Tiene sus motivos Yo también tengo las mías Para estar aquí Venga, voy a dejarte entrar Si te pasa algo Ya me encargaré yo De comunicarse a tu familia Joder, macho El grippy Uh Qué mierda Uh Otro Pokémon Parece un poco destrozado Me ando infinito Pensando en nada En el coche Al loro Tú Que ha venido Peña chunga Menudo marronazo Que hacemos Tú no hagas ni caso Que tenemos barricada O barrera Eh O eh Como si llame la cosa esta Ya te Digo Tío ¿Ha hecho ahí un Trap? ¿De eso? Por aquí no hay entradas Así no tienes Eso lo tienes claro Si tienes esas ganas Te buscas un atajo Trevín que lo había hecho Vale Esto es el Tien School Por lo que no te dejas Intimales Pues es brillante Arrima Tampoco son tan brillantes Está lloviendo Oh, un objeto ¿Para qué voy? Repelente máximo Guay Pues no puedo entrar Habrá que combatir con ellos Supongo, ¿no? O Ah, me pongo caras por aquí Vale Voy a vaciar un ojito No No hay nada aquí Vamos a colarnos Perfecto ¿Quién hay en el ojito? Me encanta esto, tío Tan Tan Sombrío ahí Con la lluvia Uh, muy historia ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo te has colado? Para hacer una pitada Te lo montas bien montado Madre, me vaya arriba Anda, tía Ven aquí No sé Que no te corte Que te vamos a cerrar Hasta el pasaporte Chabao Esta me estoy leyendo bien, ¿eh? Bueno, bien Me hago que otras veces Ahí está Estos episodios Van a ser Combates y combates Contra Tina School Y creo que Después de esto Toca el K1 El Windows ¿Por qué suena el Windows? Será contra el K1 Que Que parece Que creo que Solo queda uno Desi Guay Contra un tipo bicho Ah, tengo picotazo Picoteo Ahí está Creo que Le venzo fácilmente Una pre-evolución Reventado Me encanta Yo lo he dejado Un tiempo aquí Delante Aunque tiene poca vida Bueno, luego lo curo En el centro de Pokémon Ay, no he leído la rima Bueno, da igual Tampoco importa la emoción Ahora para que sea Una pedazo de rima Tanta barricada Tanta barricada Verá que ya no la tenemos Mira qué movida Aunque no tengamos barricada Estamos bien cachos Nos vamos a vengar Pues si le acabo de dar la paliza A tu compañero En fin Pasando Pues es eso Por eso quiero A la gama en la maratón Porque estos combates Se hacen un poco tediosos Aunque está muy chulo Esta historia Porque Vamos a conocer Más a fondo El teen school Y donde viven y tal Está muy chulo En verdad Pero eso Como hay muchos combates Pues tampoco No sé Voy a intentar hacer episodios De 24 minutos Algo así Porque la cámara Pequeña Solo puede grabar Hasta 25 minutos Grimer tipo siniestro Pues como que Viene cambiando ¿No? Siniestro veneno Pues es bastante fuerte Contra mí Nikito que tiene Demolición Que tiene Pokeru También Se la ha pegado De Pikachu Perfect Ahí está Cuanto más Pokeru Tenga mejor Triturar Un poquito ¿No? Me tiene que aceptar Uf Bueno Tengo el Z de lucha ¿No? Pues ya está Ráfaga demoledora Dios Tengo ganas de hacer Especial Especial El challenge Que me nominó Hachi hace unos meses De aceptar los movimientos Z Pero quiero esperar Acabar la serie Y hacer ese challenge Como En honor a esta serie Que me ha encantado La serie es más larga del canal Sin duda Desde noviembre lleva Desde finales de noviembre Creo que De la última semana Lo subí Me encantó Me dieron el juego La grave Y luego la subí Creo No sé Ah un golpe crítico Perfecto No me acuerdo Si grabé un puñado Y después los subí Creo que sí Grabé un puñado Y los subí Estás de golpe Y Subí como un vídeo diario La primera semana En la que lo subí Incluso un día subí Oito Porque al principio Era súper ultra mega lento Más Lo súper ultra mega lento Que He avanzado En el primer episodio De la serie Pues madre mía No tenemos barricadas Somos unos toricas Así que porfa No os hagas pupita Vale Se me ha ido el acento De la princesa Bultos El acento se pijo Vale Aquí el centro Pokémon No hay un objeto aquí Nada Vale Y aquí No hay nada Vale Aumentar el centro Pokémon Al creepy Centro Pokémon Oye tía Dime tú ¿Por qué vienes a mi barcera? La peña aquí No es tela ¿Lela? O Lela Creo que Aquí está oscuro Y todo da Y todo da como miedo Pero curramos vigilando Ojos bien abiertos Nunca viene nadie Y eso es un peñazo Yo paso de combatir Me cruzo ya de brazos Yeah Espira Espira Por eso tía Escucha mi voz Sí Eres una intrusa No eres mi musa Pero el tía Skull Ya no me representa Oye Oye lo que cuento Te pondrá contenta Dentro Pokémon Fede el trayecto Has llegado andando Girando y luego recto Paga media Poké dólares En Contante y sonante Y te cura tu Pokémon Un instante Vale colega Lo tuyo me pega Hostia no colega Es mucha bonita Que guapo tío La rima Y ahí Yo sabía yo Que esto te molaría Pues cuida de tus pecas Y de tu anatomía Wow Tome Ya Perfecto ¿Me dicen algo más? La tía Todas flujas la pasen Nosotros tan contentos Tú y tu peña Revitalizados al momento Wow Entonces aquí No se puede comprar nada Las mercaderías Las tienen ahí Y a todas Este Está bien Recuta Vuelve a la Poké En fin Hypno Oye Hypno Vámonos Aunque me han caído bien Esos dos Ahí está Son como Ravel de Destiny School Y se han quedado Con el centro Pokémon Pues aquí habrá que colarse También Aquí no hay Nada especial Por lo que parece Hay dos sitios Por lo que colarse No sé si aquí habrá Un objeto oculto Bueno yo creo que da lo mismo Uy Aquí combate doble Como que no Aquí No hay nada Parece Parece que no hay nada Perfecto Me libro el combate Así perdemos menos tiempo ¿Se puede abrir la puerta? No Vale Uy Ah Me ha pillado Bueno es normal 1, 2, 3 Sacudo como ver 7, 8 y 9 Aquí las tortas llueven A tu cara ¿Qué me pasa? Estoy muy poco violento Cuando estás Tienes culo ahí Metiéndose conmigo En fin A ver ¿Qué batería me queda? ¿Qué era eso? Vale muy bien Eh Ah y tenía que saludar a alguien Se me ha olvidado Se me ha olvidado No sé Eh Vale es que alguien me ha comentado Bueno Luego le respondo Le respondo Porque no voy a responder ahora Obviamente Eh Un picotazo Un picoteo que digan A ver si he sacado Uno del tipo fantasma Eh Bueno el tipo fantasma Uno del tipo psíquico Que digan Y le hago Punta la sombría Que creo que el ataque también No solo el Z A ver Cuando sube el 36 Salandit Cambiamos A Pues Industrio No Industrio no Que tipo Es que es mejor Spirit Porque Spirit Es su super counter Se está quedando muy bien esto Ojalá tuviera más tiempo Para grabar otro episodio Seguido Bueno Luego veré Si luego puedo Bueno en teoría No No podía O si Espérate Pues de Kina Si despido ahora El episodio Pues entonces sería 10 20 Hmm No sé Nada Prefiero hacer este más largo 4 minutos más largo Y ya está Ahí está Ah No sube ni Está envenenado Se me había quitado el envenenamiento Bueno fuera de cámara Si ya vamos a acabar Tampoco os ha hecho mucho daño A ver Aquí Aquí hay un tío No quiere combate Hay algunos movimientos Como perroador O guillotina Que no aciertan casi nunca Pero tendré que jugármelo todo Con una única carta Hmm Hay veces que Está bien jugársela Como habréis visto En el combate contra sí Exacto Madre mía Guillotina Qué guapo A ver Aquí Combate No Yo quiero combate We Aquí que hay Nada Aquí Imposible combate No No parece Calla Calla Que la haces fatal Pero tú ¿De qué crees que ha dado? Pues Te marías Ajá Aquí no No puedo entrar Espero poder esquivar Esa tía Perfecto Vamos a entrar A esta casa Que creo que ahora Viene modo historia Ah pues no Uy Coño Qué susto Igual Pero como que Como que grita el tío No sé Y me ha asustado Bueno pues Hacemos este combate Y yo creo que En el siguiente Podemos avanzar bastante Creo que hasta en el siguiente episodio Podemos acabar ya Lo de la casa De Teen School Sería guay la verdad No sé A ver si le venzo rápido también Too bad Me puedo hacer puntada sombría Seguro que le mato Es una Soy una tercera evolución Y el Sobat Es no es que sea El mejor Pokémon del mundo Qué guapo A todas por flying Porque estoy pa' volador Jaja Vale Ya está Nivel 306 Perfecto Nivelita más Pa' tu body Gasly Eh Pues Llego No me es problema Gasly Ahí está Puntada sombría No hay que hacer zeta Porque pierdo mucho tiempo A ver si me da tiempo Hacer otro combate Me la puedo jugar Ahí Aunque no sé Si tendrá Bueno si tiene dos Pokémon Creo que sí me puede dar tiempo Hacer otro combate Y si se apaga La pantalla inferior Pues mira No pasa nada Si me despido Si la pantalla inferior Si quiero cambiar La Sunland Mustain Está emedenado Pero no pasa nada No pasa nada Ese se ve el nivel También Creo que ni le va a quitar Vida El Envenenamiento Porque le ha matado Un golpe A Salandit Ahí está Super fitas Toma ya Se debilitó Wey Ahí está El nivel 34 No me he quitado Nada de vida Con el envenenamiento Cuerpo pesado Será mejor Que piso 65 El Zoro golpeado En todo su cuerpo Cuanto mayor sea su peso Pues mira Pues el Zoro Lo he quitado Por el pisotón Porque Mustain Tiene pinta De pesar mucho Y lo de Pokeru No sé Si era Envenenamiento Del que lo ha parecido Al Pokeru No sé En fin Da igual Aquí hay alguien más Más gente Y aquí Hay uno punto Seguro que hay un objeto Aquí Segurísimo ¿Qué te has puesto? Ya ves tú Hay como una piscina ¡Piedra y hielo! ¡Oh! Perfect Perfect ¿Qué le pasa a este? No me quita los ojos De encima Igual se ha dado cuenta De lo que molo Y quiera ser como yo En fin A ver Aquí no hay nada más ¿Puedo tirar la piscina? No Copen Bueno Creo que vamos a ir dejándolo Por aquí Porque esta quiere combatir Aquí se puede entrar Sí Tengo muchas ganas De investigar esto Bueno da igual Vamos a dejarlo por aquí Y ya mañana investigamos Y tal Así que bueno Espero que les haya gustado Este episodio Yo creo que ha estado Bastante completo Con el tema Del Teen School Y la evolución De Darktricks Así que bueno Pues podéis dejarme Un like Si os ha gustado Compartir el vídeo Para que llegue A mucha más gente Suscribiros Y activar la campanita Para no perderos Ningún vídeo Del canal Aunque sea Que llegue la notificación Aunque sea A 3 horas más tarde Pero bueno Que al menos Lleguen la notificación Y nada más Pues nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!